Hola soy Benjamín, bienvenidos a mi canal y les pido que se suscriban y que le den like, por favor, porque este video va a ser muy bueno. Acá tenemos un tanque de corchos, hecho de corchos, únicamente se tiene que hacer con estos corchos, porque con estos corchos de plástico, no recuerdo, hay unos corchos que son de plástico, estos acá, estos normales, todos estos, son de plástico, pero estos son los que se necesitan, miren, son como partes unidas, son partes de un corcho, pero unido, así que así, y primero empezamos con cuatro corchos en la parte de abajo, uno, dos, tres, cuatro, los pegamos por los costados, tres corchos por arriba, entre la línea de acá, pegamos, uno, dos, tres, después entre esta y esta línea, arriba, uno y dos. ¿Con qué lo pegamos? Con silicona líquida de la pistolita, la pistolita de pegar con silicona. Después de que lo hayamos pegado, le ponemos a mover un palo acá, o lo que sea, pero que tenga punta, para que parezca que es un cañón. Yo, por ejemplo, le hice la bandera, si ustedes la quieren hacer, pero yo, por ejemplo, le hice la bandera, y nada más, así es el video, y es re fácil hacerlo, re rapidísimo, porque la silicona se seca muy rápido, así que nos vemos, espero que les haya gustado, así que denle like.